Bienvenidos todos a Sin Falta, su programa favorito de fútbol. Como cada programa nos acompaña Miquel Irureta Goyana y Jorge Ocampo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la selección mexicana, la poderosísima selección mexicana del Tata Martino, lo cual nos ha dejado realmente mucho que desear, muchas fallas, juego muy aburrido, juego no constante, alineaciones que cambian. No sé, es un algo que como aficionado no llama la atención de cara del Mundial. No, la verdad es que, Noe, como dices, Adrián, yo sinceramente ni me emociona el Mundial como en otros años, donde veo a una selección más preparada. Ahorita los veo con ánimos muy bajos, el Tata Martino no veo que mueva a sus ciertos jugadores que están constantemente en el equipo y no ofrece nada. Sí, realmente hay jugadores como el caso de Antuna, que está de hecho en tu Cruz Azul, el caso del Piojo, Gallardo, que está enamorado de esos jugadores que hasta el momento no entiendo por qué siguen convocándolos. Y no han respondido en la selección. Justo como decía acá mi querido Jorge, yo creo que tiene que ver quién está en el mejor momento, luego se deja llevar por ciertos jugadores y no hay quien le dé una idea para moverlos. Y creo que eso está pésimo y ya se viene el Mundial en unos meses y yo tampoco estoy, la verdad, muy emocionado como en otros años. Bueno, yo quiero tocar estos temas. Primero vamos a tocar los temas de los partidos de este fin de semana. Y luego quiero que tocamos el tema de Chicharito Hernández. Merece o no estar en la selección, Tata lo llamará la selección para el Mundial, sí o no. Pero bueno, empecemos con los partidos. Primer partido contra México, ¿cómo lo vieron? Bueno, un partido donde hicieron lo que se tenía que hacer, no jugaron un fútbol realmente llamativo. Un 3-0 que sí, dentro del papel parece buen resultado, pero es Surinamu, que es ese equipo. Realmente es una colonia francesa o algo así, holandesa, una cosa así. Y pues era el resultado que se tenía que conseguir. Necesariamente tenían que ganar ese partido. Y pues realmente con un fútbol nada llamativo, como había dicho. No sé, ¿qué opinas tú, Miquel? Así es. Yo creo que ahí lo que contó fue el resultado, porque con tantas críticas y todo hacia el Tata, hacia la selección, pues ya un 3-0 mínimo que tranquiliza un poco más a la gente, aunque también el rival no era mucho de esperar, de esperarse con buen fútbol, pero pues sí, yo creo que más que nada la selección nos tiene que sorprender y tienen que sacar el orgullo por el país, porque estos últimos meses como que a la afición y al país como que no nos ha... Los últimos meses y años, porque recordemos que hace un año justamente se perdieron dos finales contra Estados Unidos, dos finales que perdió el Tata, creo que una de Copa Oro y la otra de Nations Cup justo. De esta misma competencia, sí. Nations Cup. Sí, bueno, el 3-0 puede ser un marcador abrumador y para el que vio el partido, pues realmente no se jugó a nada. Se pudo haber goleado fácilmente 6-0, yo quedé un poquito decepcionado con el penal fallido de Marcelo, la estrella de la selección, futura estrella que pues falla su penal, la oportunidad la tenía y bueno, se achicó. Y sí, bueno, el 3-0 no convence y aquí está el resultado del siguiente partido entre semana, que se juega contra Jamaica, empatan, empatan a un gol y la selección no tiene rumbo, no tiene rumbo hacia un buen camino al Mundial. Sí, no, y lo que molesta ahí, bueno, tú dices que se achica, sí, se achica, realmente sí, pero hace un buen partido, hace jugadas interesantes y justamente eso molesta, que en un partido contra Jamaica donde no hay desborde, no hay profundidad en las bandas, ha habido pocas ocasiones, no metan a un jugador desequilibrante como Marcelo, que justo necesita estos partidos para empezar a saber lo que es la selección, para empezar a acoplarse y ser un referente en un futuro. No, y justo, o sea, sin demeritar a Jamaica, si no podemos con selecciones como Jamaica. Una selección que no está clasificada al Mundial. Exacto, empezando por ahí, ¿qué esperamos de que ganar la Argentina y a Francia? O sea, ya nos estamos yendo muy... Pues ya, amigos, ¿cómo nos fue con Uruguay? Recordemos, no hace mucho, nos clavaron tres fácil. Sí, no, no, no. O en las eliminatorias que ahora hasta Canadá nos superó, quedando en primero, cosas que antes no pasaban. Pues esta selección se ha quedado de ver un poco. No sé si es el Tata, los jugadores, ¿qué opinan? Pues es que es lo que estamos comentando desde el principio. Es un resultado malo, muy malo contra Jamaica. No hacen jugadas y todo yo creo que es culpa del Tata y los jugadores que convoca. O sea, es culpa de ambos, pero es culpa del Tata por convocar a los mismos jugadores de siempre que sabemos que en este momento no están dando nada. Ahora, la selección ahorita, el Tata, no tiene nada que perder. ¿Por qué mandar los mismos jugadores que no han dado resultados? ¿Por qué no meter a Lainez? ¿Por qué no meter a Marcelo? ¿Por qué no meter a estos jugadores jóvenes promesas que yo creo que le echarían muchas más ganas que los que están ahorita? Sí, Javier, realmente aquí les va otra pregunta. ¿Le alcanzará México para llevarse esta Nations Cup? Recordemos que ya va a ser después del Mundial, los siguientes partidos de esta competición. ¿Pero le alcanzará para llevarse siquiera esta Nations Cup? Yo no creo, yo no creo, considero el favorito. Es que, bueno, no veo un favorito claro, pero definitivamente México no está en la lista. Yo no los veo como campeones. Yo siento que justo en este torneo sí podrían dar la sorpresa. Igual sí se la podrían llevar, aunque no los veo como claros favoritos. Siento que tienen ahí la esperanza, pero a mí lo que me preocupa es de cara al Mundial como los veo. Sí, no, y tocando el tema que estabas recordando hace rato, George, tema chicharito. Que si va a haber reunión, que si ya no, que si la hacen por Zoom. Hay pláticas, ¿no? De que va a haber una reunión, incluso el Tata ha dicho que esperemos una nueva cara en la selección. A lo mejor puede ser chicharito, no lo sabemos, pero ya tiene, ¿cuántos años que no es convocado chicharito a la selección? Aproximadamente tres años. Dos o tres años. Entonces, pues, ¿chicharito aportaría al equipo? ¿Ustedes creen? Pues yo creo que algo por experiencia y, pues, al final a detraer su nivel, yo creo que sí aportaría en comparación de los que está convocando ahorita nuestro Tata Martino. Siento que sí podría aportar algo el chicharito. Sí, realmente, sí, es un jugador que metió 30 vuelos, ¿cuántos? Metió 27, una cosa loca ahí en la MLS. Y sí, es la MLS, pero es un nivel similar a la Liga MX y a los jugadores de la Liga MX que convoca, no meten ni tres panes. O sea, realmente es... Si bien les va cinco goles en el torneo y ya está. Justo. En el caso de Henry Martin, un gol en el torneo y un gol que realmente fue autogol, que se lo contaron a él, un gol en todo el torneo convocado y en el gol. O sea, no, ¿qué es eso? También es eso que... O sea, las mayores críticas que lo están recibiendo, por ejemplo, Henry Martin, son de la América y pegas por algo. Y de su mismo club le están, sus aficionados le están tirando y lo siguen llamando a selección. Es el caso, esos casos no los entiendo. También el caso de Santiago Jiménez. Joven promesa. Yo lo veo en el Cruz Azul y no da ni una, no sé por qué hace falta delantero en el Cruz Azul. Cruz Azul, claramente, pero Santiago Jiménez no llena ese rol de killer en el área, no anota, se le ve muy frío al momento de definir. Prefiere pasársela al compañero en vez de jugársela a él. Antuna, otro jugador de Cruz Azul, que en Cruz Azul juega decente, no puedo decir que juega bien, pero en la selección solo corre. Solo hace eso, correr, 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 correr. Así es, y son jugadores que siento que ya se ven en Europa, sin acabar de dar lo máximo en su propia liga aquí en México. El Santi Jiménez ya viéndose en no sé qué clubes de España y de no sé dónde. Y siento que... No termina ni siquiera de ser titular en Cruz Azul. Exacto. Entonces siento que primero lo primero y pues, donde tiene que demostrar que es en la selección, está quedando a deber también. Y bueno, para terminar este episodio les voy a dejar esta pregunta. Tata, también a la gente que lo está viendo. Tata, ¿fuera antes del Mundial sí o no? Muy buena pregunta. Yo digo que lo dejen, va a entrar otro técnico. Sinceramente también el problema son los jugadores, entonces no importa. No importa quién llegue, México no va a brillar en el Mundial. Bien, así es, yo creo que ya se tiene que quedar, justo porque ya nos queda al menos de cinco meses. Y pues, ya con la idea que les enseñó a los jugadores y lo que ya saben del Tata, creo que lo mejor es dejarlo. Si no va a llegar un técnico y se van a hacer más bolas de las que ya traen, entonces yo lo dejaría. No, yo soy de la opinión de que Tata, vete ya, no te queremos más. Es un técnico que, en mi propia opinión, es un técnico que no ha hecho nada. Creo que ha ganado un título, no sé si ha ganado más de un título con la selección. No ha jugado nunca un fútbol decente, no ha tenido nunca una eliminación decente. Realmente yo siento que estamos muy perdidos para este Mundial. Y justo hablando de eso, para el próximo episodio no se pierdan. Vamos a hablar sobre las posibilidades de México en el Mundial. Sí, también hablarles un poco sobre nuestras quinielas, nuestras temáticas que tenemos aquí en el programa. Así que no se pierdan.